los deportes, los dueños de la sintonía en Rizaralda. Jorge Eduardo, muy buenas tardes, adelante con todos los deportes. Osvaldo, buenas tardes, enseguida mucha información deportiva, ya tiene técnico la selección Colombia, hay decisiones en la asamblea de Di Mayor, hay invitado el deportivo Pereira, vamos enseguida con los dueños del balón. Más noticias, noticias, más información, más deportes. Estos son los dueños del balón con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes, los dueños del balón, dueños de la sintonía. Bienvenidos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de RCN Radio, los dueños del balón, estamos aquí para acompañarles en los mil veinte AM y también en el Facebook Live y en todas nuestras plataformas digitales. Hoy es jueves catorce de enero, veintiséis grados centígrados en la ciudad de Pereira. De una vez vamos a noticias, la Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado sobre el mediodía la vinculación de Reinaldo Rueda como nuevo seleccionador colombiano. Rueda de prensa el próximo 19 de enero, martes 19 de enero, para los medios de comunicación poder hablar con las expectativas que plantea este regreso, este retorno de Reinaldo Rueda. Creo que su cuarto paso por selección Colombia había estado ya en otras categorías y en otras posibilidades en el año 93, en el 99, 2004 y ahora pues con un Reinaldo Rueda mucho más maduro, con mucha más experiencia, con títulos a bordo, llegará para asumir este reto complicado, complicado, por lo ocurrido con Colombia en las dos fechas anteriores, por el ambiente que se generó después de esto y por lo que se viene, Brasil y Paraguay para el mes de marzo. Parece que ya terminó la asamblea de Di Mayor, desde muy temprano ahí sesionando y aunque no es oficial pues porque todavía no aparece el comunicado de Di Mayor, parece que está listo, el tema del Fistur se queda tal y cual está, como estaba, no prosperó la intención de hacer el cambio como querían algunos clubes, el Fistur se queda tal cual, es decir, Pereira iniciará con Alianza Petrolera. La fecha de inicio, pendientes, pues para saber la disponibilidad de estadios en algunas ciudades, hay muchísimas restricciones, entonces quedamos pendientes si es este fin de semana, si es el siguiente o que se determina. Bienvenido Matías, nuevo técnico en la Selección Colombia. Hola Jorge, ¿cómo te va? Un saludo para todos, hola Cami. Sí señor, bueno, finalmente, ¿eh? Tenemos nuevo entrenador en la Selección, lo que todo hacía indicar que sea Rueda y mirá con la que te voy a salir, Jorge, cuando le tengo que dar a la Federación y hay cosas que no me gustan, no me gustan. En esta que todo el mundo decía, no, que Rueda es imposible porque está con Chile, ¿sí? Bueno, los muchachos, si querían a Rueda fueron, llamaron, negociaron con Chile, negociaron con Rueda y lo tienen. Sí, y todas las partes tranquilas, ¿no? O sea que la Federación lo hizo bien, después, ay que tendrían que haber hablado antes, ay que no sé qué. Esa es para la gilada que somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos la gilada, yo me incluyo, ¿sí? Pero ellos querían un entrenador, ¿sí? Y fueron y lo sacaron de Chile, negociaron y hablaron con Reñaldo y se dio. Y dentro de todo mantienen buena relación con la gente de Chile. En Chile no lo están llorando la salida de Rueda. No, no, están tranquilos. No lo están llorando. Fue algo muy concertado, me parece. Y llegó entonces Reinaldo a la selección que era uno de los grandes candidatos para estar, ¿sí? Sí. Rueda, Osorio, gran candidato, bueno, se consiguieron uno de los grandes candidatos. Pero el nombre de Rueda sonó siempre muy fuerte. Sí, sí. Entonces ahora, a bancar el proyecto. Sí, claro. Porque yo voy a decir algo también, la Federación, para mí, para mí, la Federación no se comportó bien con Queiroz. La Federación que fue a buscar a Queiroz a Asia, lo tendría que haber bancado. Algo pasó que no lo bancó y Queiroz lo dijo. Yo estoy de acuerdo. Yo no digo que Queiroz se tenía que quedar en la selección Colombia. Yo lo que estoy diciendo es, aunque yo, te acordás que me preguntaste y dije, yo lo dejaría un poco más a ver si reacomoda la cosa. Por ahí hay información que nosotros no tenemos y era imposible reacomodar la cosa. Pero la Federación que lo fue a buscar, que fue a buscar un técnico europeo, que nosotros decíamos, para qué un técnico europeo que no tiene, porque por ahí hay técnico europeo que tiene un conocimiento de la eliminatoria. No sé, por ahí alguno hay. Este no, no tenía ni idea, Jorge. Sí, lo que pasa es que si las relaciones ya eran insostenibles, entonces, Lozano, Lozano si era... Queiroz cuando habló, dio entender que la Federación no lo bancó y yo lo entiendo. Si yo te voy a buscar a vos, Jorge, y en la primera que más o menos te tropezaste con un hueco, yo te digo, ah, Jorge, jodete. No. A lo mejor no había tanta convicción cuando se fue por él. A lo mejor no había tanta... Exacto. Ahí está con un buen punto. A lo mejor no había tanta convicción con Queiroz. O vaya a saber uno qué pasó. Pero entonces ahora viene Rueda, ayudémoslo, sostengámoslo, pensemos que tenemos un debut difícil contra Brasil. No es sencillo, es un debut difícil contra Brasil. Y bueno, esperemos a ver ahora lo mejor y cómo se da. No empecemos que jugador, que hay que vetar jugadores, eso no sirve. No, no, eso bueno, y ya lo vamos a hablar. Bienvenido, Camilo, los saludo rápidamente. Claro que sí, Jorge, buenas tardes para todos, para los compañeros, los oyentes, los que se reportan en el Facebook Live. Ahoritica los saludo con más tiempito. Muy bien. Vamos a saludar a nuestro invitado. Si Matías me ayuda para que también tengamos el retorno aquí, por favor. Sí, señor. De esta manera. Se trata de Gilberto Alcatraz García, un jugador de muchísima experiencia que llega al Deportivo Pereira. Primero saludarlo, Gilberto, qué gusto que esté en la ciudad de Pereira, qué gusto que pueda vestir la camiseta del equipo Matecaña. Personalmente, me ha gustado siempre su juego, su fútbol, su categoría, su personalidad para jugar a la pelota. Y yo decía, bueno, y ha pasado por tantos equipos, ¿cuándo será que va a estar en el Pereira? Y ya está, dos mil veintiuno, Gilberto Alcatraz García es jugador del Pereira. Bienvenido, Gilberto, ¿cómo le ha ido? Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos los oyentes, un saludo para ustedes. La verdad, contento de tener esta posibilidad de estar acá, de estar vigente en el fútbol, de iniciar mi año dieciséis como jugador profesional. He sido un bendecido por Dios, al darme todas estas lindas oportunidades. Obviamente, con mucha expectativa, al igual que toda la hinchada, al igual que toda la gente, todo el entorno que rodea el Deportivo Pereira, porque se hizo un esfuerzo grande en cuanto a contracciones. Yo pienso que se ha armado un gran grupo, con un gran cuerpo técnico, que tiene objetivos claros, y que día a día para eso, ya está cerca la competencia, y esperamos poder revalidar todo esto que he mencionado, todo el trabajo duro que hemos venido realizando, con victorias y con alegrías para toda la gente. Sí, por supuesto, la expectativa de la ciudad, de ustedes los que llegan, y también de los hinchas del periodismo. Gilberto, nació usted en Santa Marta, un 27 de enero, está próximo a cumplir años, tiene ahora 33, ¿no? Sí, sí, señor, estoy próximo a cumplir los 34. Los 34. Hijo de Gilberto, el Alcatraz García, un jugador de fútbol profesional, que pasó por varios equipos, entre ellos el Cúcuta Deportivo, y le menciono, pues, lo del Cúcuta, de su padre, que lamentablemente falleció muy joven, ¿no? A los 40 años, creo, en un accidente automovilístico. Recuerdo, recuerdo mucho Alcatraz, bueno, porque tengo un poco más de edad, recuerdo una vez que el Cúcuta jugó contra el Pereira, el Pereira jugó contra el Cúcuta en Cúcuta, Pereira perdió 3-0, y los tres goles los hizo su papá. Nunca se me hace partidos. Sí, bueno, pues, gracias a mi Dios, tengo esa pancre de fútbol de mi viejo. Fue la herencia más linda que él me dejó, el amor por el deporte, el amor por mi profesión, el amor por la familia. Sí, lastimosamente lo perdí muy joven, él tenía 45, yo tenía 14 años cuando cuando él falleció, no pude disfrutarlo como quería, pero sí me enseñó muchas cosas en ese tiempo que pude compartir con él. Y hoy en día, tratando de dejar lo más alto posible en nombre de él, he hecho una carrera buena, una carrera donde me he podido mantener, donde he tenido la oportunidad de jugar en clubes importantes, de obtener cosas importantes en mi carrera, de sumar muchos partidos, mucha experiencia, y también pues ahora con mi hijo también trato de inculcarle eso, ¿no? El amor por la profesión, el respeto por la profesión, con errores, con defectos, como todos, pero rescatando más que todo, todo lo bueno que he hecho a lo largo de mi carrera, y hoy en día con esa experiencia y ese liderazgo, quiero aportar mucho al equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, porque lo primero que me doy cuenta al llegar es que el equipo tiene mucho potencial en los jugadores jóvenes, tiene una buena cantera, destaco mucho la humildad que tienen todos, el respeto que tienen por el jugador mayor, de pronto en otros clubes no se ve eso, y estoy admirado de encontrar un grupo de estos, aparte de toda la gente que rodea al equipo, el staff médico, los utileros, los quinesiólogos, todos, todos son al servicio del equipo, son muy buenas personas, el recibimiento de la gente por redes sociales ha sido muy bueno también, esperamos que todo esto pase rápido para que la gente vuelva a asistir al estadio y apoye al equipo, y la verdad muy comprometido, comprometido al 100% desde que me enteré de la posibilidad que tenía de llegar, se lo dije a mi familia, estoy muy contento y ahora solo resta que ellos puedan estar aquí conmigo, por motivos de temas de apartamento y demás, no han podido llegar, pero pronto van a estar y ya la felicidad será completa. Claro, usted hablaba de su amplio recorrido, pero es que imagínese, Tolima, Cúcuta, Tolima, Bucaramanga, Pasto, Cali, Pasto, Caldas, estuve en el Real Valladolid de España, Medellín, Nacional, Caldas, Pasto, Nacional, Águilas, Cúcuta, y ahora el Pereira, ¿me faltó alguno? No, ahí están, ahí están los 10 equipos que he tenido la oportunidad de estar. Por los que ha pasado. Gilberto, ¿y cómo se dio la negociación para el Pereira? ¿Quién facilitó las cosas? ¿Cómo fue? Bueno, yo he tenido un acercamiento desde el mes de noviembre con una persona encargada, creo que un scout y Miguel, no recuerdo en nuestro momento el apellido, él me dijo desde un interés que había, pero bueno, eso se congeló y pasamos todo diciembre sin tener comunicación, me entero que el que el profe Artigas toma el equipo, yo hice muy buena relación con él, tuve la oportunidad de jugar con él todos los partidos en Cúcuta, de los que no estuve, fue por sanción o por lesión, pero siempre tuve la oportunidad de jugar con él y él me conoce perfectamente, él sabe que le puedo aportar tanto dentro como fuera de la cancha, él propone mi nombre y gracias a Dios pues gusta en la junta directiva y todo se facilita, obviamente también las ganas mías de estar, de verdad de corazón querer estar porque en muchos casos he conocido colegas que de pronto están por estar por un contrato y ya por cumplir, el caso mío no es ese, yo donde estoy, estoy de corazón, estoy porque me siento bien, porque me siento feliz, porque sé que puedo aportar, entonces agradecerle a la junta y al cuerpo técnico en especial por darme esa posibilidad y ahora simplemente terminar de preparar lo que va a ser el inicio del torneo y ojalá poder jugar lo más pronto posible y aportar todo lo que tengo. Hola Gilberto, buenas tardes, te habla Matías Galasso. Bueno, tengo dos preguntas, casi que te conocemos más a vos que al profe, ¿cómo es trabajar con el profe ya que vos lo tuviste como en el equipo de trabajo? ¿Cómo es Artigas? Bueno, el profe es muy práctico, busca la tranquilidad del jugador todo el tiempo, tiene unos conceptos muy claros, él busca que desde el primer día nosotros apliquemos la idea que tiene en juego, gracias a Dios el grupo lo ha asimilado muy bien, el profe se ha encargado en cada práctica de inculcar esa idea que obviamente yo ya conozco, junto con Peralta, junto con Diego Sánchez, que tuvimos la oportunidad también de estar en Cúcuta, ya conocemos la idea y nosotros tratar de transmitir lo más rápido posible la idea también a los compañeros para que la tomemos bien y podamos emplearla ya en el campo de juego, ¿no? El profe, como ustedes bien saben, fue futbolista, es un técnico muy joven, pero con muchas ganas, con mucha ambición, se ve en el trabajo, se ve en la forma que habla, tiene objetivos muy claros y él trata es de potenciar al jugador, de que el jugador esté feliz, de que el jugador esté tranquilo, de que el jugador entienda su idea y que ponga toda su capacidad al servicio del equipo. No, y aparte con todas esas dificultades que tuvieron, el Cúcuta hizo buenas cosas en la parte deportiva entre jugadores y técnico, además usted era un equipo que me divertía, te usó en la mitad de la cancha, ¿qué hablaron para el Pereira? En principio, ¿dónde vas a jugar? Bueno, primero que todo, la experiencia del año pasado fue muy difícil, fue muy complicada, muy compleja, pero yo trato de rescatar todo lo bueno, lo bueno es que la gente reconoció el trabajo que nosotros realizábamos, el fútbol que nosotros empleábamos contra rivales muy superiores en nómina, en presupuesto y nosotros a veces sin suplentes en partidos, pero bueno, tratamos de dejar todo y el premio hoy es estar donde estamos, el premio más grande es tener la posibilidad de un nuevo contrato, estar en un equipo que te ofrece garantías, que te ofrece las cosas para que desempeñes tu trabajo en el campo de juego de la mejor manera, como lo es el Deportivo Pereira. Y el profe ha sido muy claro conmigo, él me quiere como jugar polifuncional, él sabe que yo le puedo jugar tanto de lateral como de volante central o volante por derecha, hoy en día yo pienso que eso es lo que marca la parada, en el fútbol el jugador polifuncional tiene más opciones de entrar, tiene más opciones de ir, de estar convocado, de jugar o de ser una de las primeras alternativas, y eso es lo que yo quiero, estar todo el tiempo, aportar, si me toca de inicio dar lo mejor y si me toca esperar y entrar un minuto, cinco minutos, lo que sea, lo que el profe me dé, hacerlo de la mejor manera, entonces esa es la idea, en práctica me he utilizado como lateral o como volante, entonces no tengo ningún problema. Además de esa polifuncionalidad de Gilberto, también es las opciones que ofrece dentro del campo de juego, pelota quieta, tiene buen juego aéreo, tiene una buena estatura, una vez por allá marcó un gol olímpico, o sea, contrapasto fue, compasto, no, compasto, cierto, marcó gol olímpico, juego asociado, o sea, no solo lo polifuncional, sino también las opciones dentro del campo de juego que usted puede ofrecer. Sin duda, el profe sabe lo que yo le puedo ofrecer, él sabe las cualidades que yo tengo como futbolista, y seguramente me pondrá donde donde me pueda sacar el mayor provecho, y y sobre todo lo más importante, el beneficio para el equipo, ¿no? Donde sea que él me ponga, él sabe que yo me voy a brindar, y aparte pues si se da la posibilidad de de una pelota quieta, estoy seguro que voy a ser importante ahí también, espero, espero hacer muchos goles, de tiro libre, brindarle muchas alegrías a la gente, ser importante con con las pelotas quietas, como lo dijiste ahora, en asistencias para mis compañeros, la verdad es que la ansiedad es muy grande de que todo esto empiece para mostrar de de que estamos hechos. Gilberto, buenas tardes, Juan Camilo Restrepo lo saluda, bienvenido a Pereira primeramente, quería preguntarle acerca de el tema del descenso, por cómo jugar con tanta experiencia como usted en donde ha pasado por tantos equipos, muchos de los muchachos quienes hemos entrevistado aquí en dueños del balón nos dicen, no es una presión, lo tomamos como un desafío, al igual que el profe Artigas nos lo dijo en la rueda de prensa inicial, para ustedes, ¿cómo toman ese tema del descenso? Van para adelante, van por lo de ustedes a lograr cosas grandes y obviamente a salvar el equipo a la categoría, ¿cómo cómo define esto, Gilberto? No, sin duda, a eso venir, no somos ajenos del tema del descenso, uno lo mira y, pero yo no lo veo con preocupación porque sé que tenemos grupo, tenemos un entorno importante, una familia unida que va a pelear por otras cosas, yo pienso que eso se va, el tema del descenso se va disipando, consiguiendo los objetivos, el primer objetivo, el inmediato es entrar a los ocho, obviamente hay que apuntar a cosas grandes, yo le apunto y visualizo cosas grandes, porque así tiene que ser todo, ¿por qué no pensar en ser campeones? ¿por qué no pensar en conseguir un pasaje a un torneo internacional? Pero todo va paso a paso, el primer paso es entrar a los ocho y ya después pelear contra el que sea, mano a mano, porque seguramente que este equipo tiene para pelear con cualquier equipo, hoy en día este tema del fútbol ha cambiado, hay equipos grandes, con grandes nóminas, pero que no demuestran, digámoslo así, en la cancha, todo lo que tienen, o no demuestran su grandeza en el tema futbolístico, yo he visto rivales como Nacional caer, Millonarios, Cali, Junior, nomás los de Junior del día de ayer, hoy en día esto es mano a mano, son once contra once, once hombres contra once hombres y hay que pelear, y el que más desee las cosas, el que más le meta ganas, el que más le meta agarras, es que va a triunfar, y seguramente que esto, en este equipo no, eso no, jamás va a faltar, la garra, las ganas, la tenacidad, el deseo de salir adelante, porque yo veo, como te dije ahora, mucho potencial, mucho potencial en los jóvenes y en nosotros los más grandes, veo ese deseo de conseguir cosas importantes, de conseguir objetivos, de tratar de ayudar a potenciar a los más jóvenes para que surjan y vivan lo que pronto nosotros ya vivimos, lo lindo del fútbol, que sea el exterior, que es estar en una selección, y hay que ir paso a paso, hay que ir con mucha humildad, pero visualizando cosas grandes, yo pienso de esa forma y estoy seguro que mis compañeros también. Igual Gilberto, complementando la pregunta que le decía mi compañero Camilo, usted es un jugador que yo creo que el tema de la presión, pues no le incomoda, ya ganó la primera vez en sus inicios, ha ganado la Liga, la Superliga, la Copa Colombia, ha ganado la Copa Libertadores, usted está acostumbrado a presiones altísimas, cosas grandes, ganar una Copa Libertadores es lo máximo en el continente, así que eso no es problema para usted. No, yo pienso que la presión está en el día a día, siempre hay presión, siempre están esos nervios, siempre están esa cosa, para mí es algo lindo, porque yo pienso que el día que deje sentir esos nervios antes de competir, o esos nervios antes de hacer una práctica de fútbol con mis compañeros, ese día llegó a retirar del fútbol, pero mientras yo tenga esas ganas, esos nervios, esa presión que tú llamas, eso me va a ayudar a mantenerme alerta, con muchas más ganas, dispuesto a competir, a superar la adversidad, y es algo que también le he aprendido al profe, ¿no? De pronto, por momentos en el pasado tuvimos partidos complicados, empezábamos perdiendo, pero él nos decía, uno no te puede volver loco, no puedes perder lo que has trabajado, tienes que seguir en el trabajo, cree en el trabajo, cree en lo tuyo, y es lo que nos inculca, y es lo que pienso yo también, o sea, concuerdo con la idea de él, y es lindo que esa presión exista, es lo más hermoso del fútbol, y sobre todo los jugadores más jóvenes tienen que aprender a convivir con eso, superarlo, y entregarse y disfrutar, porque el fútbol es para eso, para ser feliz, para disfrutar, para sacar lo mejor de cada uno, no para estar estresado, no para estar sufriendo, no para estar haciendo mala cara, ¿no? Si voy perdiendo, busco la forma de empatar y ganar, porque el fútbol cambia mucho, y más hoy en día, como te digo, hoy en día, para mí, en Colombia no hay rivales superiores, respetando obviamente la inversión de todos los clubes, el dinero que tiene, las grandes estrellas, es once contra once, es once contra once, y son once hombres que se van a disputar, que se van a enfrentar y que se van a entregar, a cualquiera de los rivales fuertes aquí en Colombia hoy en día. Gilberto, han llegado personas experimentadas como vos, nombrabas a Diego Peralta, que estuvieron juntos, llegó Arizala, Henry Rojas, pero han llegado otros, Michael Medina, Lair Gutiérrez, Mosquera, Eber, Valencia, Castrillón, digamos, tenemos la experiencia y algunos jóvenes que tienen la posibilidad como de explotar, pero nosotros vemos que hay como jugadores de buen pie, digamos, ¿no? Yo digo que un plantel, cuando se ve muchos jugadores, se vean muchos, hay que armarlo no solamente con los puestos, alguien le tiene que pegar los tiros libres, tiene que tener alguien que sepa cabecear, hay muchas cosas que ven los técnicos y ves en el fútbol para armar, digamos, un equipo. ¿Cómo ves este equipo, el Deportivo Pereira, podemos dar sorpresa, fe, vamos a estar peleando hasta el final o le tenés fe a que por ahí muestre un fútbol mejor del que nosotros quizá nos estemos imaginando antes de que empiece la temporada? Sin duda, sin duda que tengo toda la fe del mundo en el grupo, en cada uno de mis compañeros, como tú lo dices, hay buen pie, hay cualidades importantes en cada uno de mis compañeros, siento que por ahí nos hace falta de pronto otro nueve, un nueve de área, de pronto por ahí nos hace falta, pero el resto yo creo que ya el grupo está completo, muy competitivo, puesto por puesto, hay competencia, una competencia sana, una competencia leal, de gente con hambre que quiere mostrarse, que quiere consolidarse, y gente como nosotros, los más grandes que queremos seguir vigentes, y hay que ilusionarse, por supuesto que sí, o sea, si no fuera así, si no tuviéramos esa ilusión, yo lo juro que yo no estaría acá, yo, si de pronto no me proponen un proyecto ambicioso como el que me mostraron, yo no estaría acá disfrutando como lo estoy disfrutando hasta ahora, entonces sí, tenemos derecho a ilusionarnos todos, yo sé que cada semestre, cada año, nace una ilusión y de pronto por ahí cuando las cosas no salen, la frustración, pero siempre va a ser el amor por el equipo, es lo que he visto, es lo que he sentido de parte de la hinchada, y hoy más que nunca tienen todo el derecho a ilusionarse porque este grupo está trabajando bien, porque este grupo es un grupo leal, es un grupo honesto, y un grupo que está a cabeza, en cabeza, perdón, de un cuerpo técnico que tiene también objetivos claros, y también quiere mostrarse, y también quiere conseguir cosas importantes, y quiere ganar muchas cosas, entonces, con todo el derecho, la gente tiene, 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 perdón, valga la redundancia, el derecho a ilusionarse, y nosotros también creemos en este proyecto y estamos convencidos de que podemos hacerlo bien. En ese diagnóstico del plantel que hay, usted ha mencionado lo del 9, lo del centro delantero, ¿podría ser también un central? ¿Nos faltaría por ahí un central, Gilberto? Pues yo, yo he visto, yo he visto jugadores que han, que han subido, sub 20 con, con, con buenas condiciones, pero eso ya, ya lo decirá el cuerpo técnico, según tengo entendido, estaban, estaban algunos en carpeto, pero que no, no habían decidido. De pronto, puede ser que llegue algún central por izquierda, es lo más factible, y obviamente la persona que llegue va, 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 va a ser recibida con los brazos abiertos. Sí, sí, obvio. Gilberto, usted con, con la experiencia, el recorrido, la categoría que tiene, no tendría problema para tener la, la cinta de capitán, pero el problema es que ahí está Johnny Vázquez, ¿no? Pues sí, obviamente uno, uno, eso es un plus, ¿no? Para, para uno, con su experiencia y, y los años, es un plus y sería algo muy lindo, ¿no? Pero yo sé que hay jugadores también acá que ya llevan bastante tiempo que, como, como Danicano, como, como Chipi, jugadores de experiencia como Diego Peralta, que en su momento también puede llegar a hacerlo, pero si en algún momento me toca, lo haré con todo, con todo el orgullo del mundo. Igual yo trato de, de ser un líder también fuera de la cancha, aconsejando, guiando, alentando, de eso se trata todo esto, ¿no? De ayudar dentro y fuera de la cancha. Gilberto, eh, quería preguntarle, eh, en el, para, en su llegada al Deportivo Pereira, exactamente, ¿lo vio el año pasado? Tuvo la oportunidad de ver algunos partidos del, del equipo, ¿qué tal le parecía, cómo jugaba el equipo? Pues, la verdad, la verdad, eh, yo vi los partidos de, sobre todo de Liguilla, ¿no? Eh, del tema de la Liguilla, estuve atento a, al equipo, eh, me gustó mucho, me gustó mucho el tema de que jugadores jóvenes, marcando diferencias, jugadores jóvenes apropiándose de, de, las riendas del equipo en partidos difíciles, definitivos, por ahí le falta un poquitico en el contra millonarios, un poquitico haber apretado un poquitico más, seguramente que la historia ha sido distinta, pero bueno, ya uno puede pensar en lo que pudo hacer, sino, sino en lo que viene, entonces, ahora, a, a, a estos jóvenes que, que vi escollar, que vi con, con talento, con cosas importantes, pedirles que, que aporten para, para lo que va a ser este nuevo proyecto, y, y pensando en un objetivo grande, ¿no? Hay que convencerlos de que se pueden conseguir cosas importantes y que tienen el talento para hacerlo. Bueno, pues, eh, Gilberto, queríamos saludarlo, darle la bienvenida a la ciudad de Pereira, para nosotros realmente es un placer que se pueda poner la camiseta del equipo matecaña, que venga a portar, habla muy bien, habla como juega, y estamos seguros que, que ese compromiso, que esas ganas de, como usted lo ha dicho, de, de salir a la cancha a jugar ya, eh, la va, lo va a demostrar en cada minuto que tenga la oportunidad de, de participar, nos complace mucho, pues, que esté en Pereira, que sea jugador del Deportivo Pereira, que venga a portar, que le vaya muy bien en lo personal, y en lo colectivo, por supuesto, que es lo que finalmente requerimos. Gracias por este tiempo, eh, Gilberto Alcatraz García, y que sea la mejor para todos. No, gracias a ustedes por la, por la invitación, y, bueno, no marche de la mejor manera, que sigamos juntos, que unidos desde el principio, eh, todo va a ser mejor, eh, y esperemos empezar a cumplir el hecho el próximo domingo, bueno, cuando nos programen, no sé el tema de la programación, pero ojalá, empezar con esos tres puntos que anhelamos. Sí, exacto. Gracias. Contra Alianza Petrolera va a ser, entonces. Muchas gracias a Gilberto, lo despedimos ahí, Matías, por favor. Eh, diez equipos, y este será el equipo once. Cuando se consigue eso, es por algo, es porque se ha tenido disciplina, se ha tenido buenas relaciones. Sí. Y rendimiento, Matías. Quería decirme algo, Matías. Sí, antes de que nos vayamos, Jorge Murillo, Ronaldo Tavera, Diego Álvarez, y Sergio Avellaneda, tienen algo en común, y no sé si algún jugador más, pero como tengo confirmado hasta ahí, no, no quiero decir otro nombre. Tienen algo en común. Sí. A los cuatro se les dijo que se le iba a renovar el contrato con el Deportivo Pereira, y después no. Pero, Mati, Avellaneda lo tiene renovado. Y hay un caso, yo no vi el contrato. A mí me lo dijo mucha gente, y me dijeron que incluso me iban a llamar, y Avellaneda tiene todos los medios abiertos para él mostrar. Sí. Si tiene un contrato firmado, porque dicen, o él le ha dicho a gente que él tiene un contrato firmado renovación. Sí, con Felipe, me dicen a mí que lo hizo. Por eso, si ese contrato existe, estamos hablando de nada, pero si no lo muestran, o si no lo presentan en la vía judicial correspondiente, no tenemos nada, Jorge. Pero lo que pasa es que él no necesita mostrarlo, necesita llevárselo a Candamil y decirle, tengo mi contrato renovado. Si no me resuelve, me voy a los estamentos judiciales. A mí me pueden decir que el mar es rojo. Yo necesito una prueba para saber que el mar es rojo, ¿ok? Sí. Alguna gente no, lo dice al aire y no tiene ningún problema. A mí me dicen, el mar es rojo, yo voy al mar a ver si es rojo o es verde. ¿Entendés? A mí me dijeron que lo de Avellaneda era así. Eso es delicado, porque si no, primero, está en una falta gravísima al Deportivo Pereira, si Avellaneda tiene un contrato firmado en una. Y segunda, Avellaneda, si tenés contrato, te tenés que presentar a trabajar. Tenés que ir a entrenar. Yo vengo a entrenar porque acá tengo mi contrato. Entonces, una cosa es decir cosas. Los otros, yo te digo que les dijeron, te vamos a renovar y después le dijeron que no. No. Tavera, Diego Álvarez, Jorge Murillo. Vamos a hacerle seguimiento al tema porque porque las cosas son o no son. O sea, no es que yo me imaginé que me lo renovaron. Y me dijeron que en el caso de Diego Álvarez está el deseo de Diego que los directivos quisieran, pero la última palabra la tiene el profe Artigas. Si el profe dice no, no lo necesito, pues no hay nada que hacer. Nos vamos a Bogotá. Camilo. No, que lo último, que si existe el contrato. No, a mí me dijeron. A mí también. No, por no, no, no. Pero no hay que. No, pero ojo. Porque te lo giraron por WhatsApp. Ahora es más verídico. No, no, no. No, 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 no. Pero a mí también me dijeron esta mañana que el contrato está y que Pereira ya lo vio. A mí no me lo tiene. A mí no me lo tiene que mostrar. El contrato se tiene que presentar a trabajar. El contrato no hay que mostrarlo en las redes, ni en el WhatsApp, ni en ninguna parte. El contrato tiene que ir a Avellaneda y mostrárselo a Candamil y ellos lo resolverán. Y presentarse a trabajar. Pero seguiremos y presentarse a trabajar. Pero seguiremos con el tema mañana. Vamos a Bogotá. R.C.N. Radio. Santander de Quilichao que esta mina de oro no contaría con los permisos para su funcionamiento y que tal como sucede en otras veredas, a esas advertencias de las autoridades no se les hace caso y algunos habitantes desobedecen y arriesgan sus vidas. Con ayuda de cámaras de seguridad fue identificado el hombre que agredió un médico el pasado fin de semana en Antioquia. En los próximos días se adelantará al proceso de judicialización. Ana María Londoño.